Alrededor de tres heridos fue el saldo de una riña entre reos en la granja penal canada en Escuintla. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, indicó que el enfrentamiento se dio entre 30 privados de libertad por la lucha de poder en ese preventivo. Además, los cuerpos de socorro reportaron la atención médica de al menos 10 privados de libertad por distintos tipos de heridas quienes fueron atendidos en el hospital de la localidad. Bonilla aseguró que mientras los centros carcelarios no reúnan las condiciones necesarias, el hacinamiento siempre será un detonante para este tipo de disturbios en los centros penitenciarios.